buenas buenas mira vamos a hacer este precito o como lo quieras llamar que son simplemente manzaristas al horno yo lo voy a hacer como me lo hacía mi madre que de eso tengo un recuerdo súper súper divino porque aunque ya tenía 40 años llegaba a casa porque yo vivo en el mismo terreno pasaba para la mía y mi vieja me gritaba me era para que pase viste te hice algo y en el horno había manzanitas de esta vez si tiene así un cosito así se lo puede retirar así un poquito así no es nada no tiene nada de la manzana bueno acá tiene otro pero lo único que tienes que hacer es así le vas a ahuecar son manzanitas chiquititas está así hacemos todas este un vídeo súper fácil lo tenéis que hacer porque esto después frío es una cosa exquisita y si la querés comer tibia con una bolsita de helado también pero esto es para cuando está un poquito pachucho estás enfermito te comes una manzanita entonces esto es manzana con un poquitito de azúcar acá y yo le voy a poner hoy un poquito de ron y un poquito de agua en la base va a ir al horno y en el horno la vamos a tener al menos media hora 40 minutos eso lo vamos a ir viendo depende del horno a mí me gusta que la manzana quede ya hecha puré por dentro aunque puedes dejarlo un poquito más firme eso es lo de menos yo ahora te voy a mostrar cómo la saco yo se va a generar con un pequeño caramelito en la base así todas se acomodo y le ponemos el azúcar bien ahora un poquito de azúcar a cada una así una linda cantidad de stick tiki vamos a dejar cada una de las cositas acá primero le ponemos a todas está la pertenece acá sí está de acá para que cada una lleve su su tapita que es lo mismo en realidad esto es de mañoso no más ahí si se cae abajo no pasa nada porque ya te dije que se genera un caramelito ahí ahora vamos a ponerle esto lleva normalmente moscato soy le voy a poner un ron el más barato que consigas del que uses para cocinar hay mojas mojas con moscato son deliciosas con ron es la primera vez que la voy a hacer simplemente porque no tengo moscato está ahí cada una de sus tapitas hasta ahí así estás acá ahí y acá un poquitito de agua en la base ahí y nos vamos a un horno a 180 grados ya te dije media hora como mínimo lo vas revisando hasta que te queden como yo te las muestre después mira ahí ya estuve casi 40 minutos en el horno ves acá tenemos lo que yo te decía si te hace como este caramelito vamos a pasarlas aún está que están apenas tibia vamos a pasarlas a una fuentecita un platito y te muestro cómo quedan bien ahí te puse bueno esa la apoye ahí te puse una en un platito esta es la tapita que normalmente si tiene el cabito o lo agarras así y ahí se desaparecer tiene un sabor exquisito así que con ron quedan impecables mira ves ahora yo te voy a mostrar la voy a cortar así a la mitad para que veas está súper tiernita perdón que lo toque con las manos con los dedos pero quiero mostrarte cómo queda mira la voy a tocar así para que veas lo tiernita que está es un puré acá adentro súper suavecito con un saborcito a licor al que vos le pongas en este caso yo le puse ron y nada esto simplemente le sacas del centro y va a tocar así impecable ya te digo tibias con una bolsita de helado van como piña pero esto es para cuando uno está medio pachuchito viste que anda medio caiducho me voy a pegar un mordisco esto es la exquisitez misma mira mis dedos se puede chupar los dedos en la cocina no así que estamos en casa si tenemos restaurant no te chupen los dedos cuando armar el plato no seas malo bueno listo nada hacelas contame si vos las haces así como siempre o si nunca las hiciste o hace la que se yo hace lo que quiera ya está hace lo que quiera